Hola y bienvenidos fans del VIAGAMES, soy el VIAGAMES y soy el VIAGAMES y estamos aquí en Abotsteiner Ritual of the Night, continuando las cosas de cosear, estamos en el laboratorio alquímico secreto, continuando después del desierto después de haber conseguido delotar a Albert y avanzar a lo largo de la bueno, avanzar a través del mar, ya conseguimos nadar y meternos en el desierto, ya podemos ir bajo el agua y todo esto, ahora toca pues continuar viendo a ver cómo podemos, entiendo que salvar a, este es un boss, hostia, una clon jesús madre mía madre mía oh, oh pero bueno me han clonado me ha pegado muchísimo, me ha pegado muy fuerte muy bien madre mía ay sí knee Uff, muy bien. No le puedes saltar, si ella salta. Si ella salta, estás bastante jodido en realidad. ¿Qué hopes que un humano tiene contra mí? ¿Pero qué dices? ¿Cómo que una humana? Esta borracha. Será la verdadera Shard Berk y este es solo un clon. Ah, no puede saltarle. Tengo que salir por debajo No da eso Joder, que mal Madre mía Joder 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 ¡Suscríbete! Es que si me ve salto O sea, me predice el movimiento No le puedo pasar por debajo Porque me predice el movimiento ¿Sabes? Si el salto tiene que terminar en En caer o en no Vamos a ponernos otra vez Las gafas Para ver un poco como va Para tener una idea estimada ¿De cuánta vía hay que quitarle? ¿Pasa que si estoy cerca o no? 4.000 O sea, hay que darle 100 golpes No me la voy a bajar, eh Joder, la tía es ¡Madre del amor hermoso! No estoy ni cerca, eh De matarla No, no Hay que comprar Me la voy a matar Me voy a comprar 1.000 bociones, eh Va a ver que bajar O sea, esquivárselo todo No puedo Con tener 1.000 curaciones Me voy a comprar 5.000 grandes Al menos está al lado De un verde ¿Sabes? Confío en que esto Del doppelganger tenga Algo que ver con la Con la historia, ¿no? O sea, por lo menos puede matarlo Nos viene al ver Alfred Y nos dice algo ¡Madre mía! Todavía alucinado De cómo De cómo ¿Cuál se ha pasado? Es que me vaya extraño Vale, creo que lo mejor es comprar A tope de estas Y luego fabricarlas Fabricar dos de las otras ¿Qué es lo que te ha pasado? Oh, ¿qué se ha pasado? ¿Qué te haré? ¿Qué te haré? Pues con esto puedo fabricar dos pozos Vale, vamos con cinco Con cinco... Pues a ver Siendo conscientes que las voy a gastar todas Debería poder En plan, debería ser capaz No lo sé Pero no es imposible En esta sala hay alguien que tengo que cazar No sé quién No sé No sé No sé No sé No sé No sé Ah No sé No sé No sé ¿Qué es eso? Cueco Bueno, esto veía Debo jugar reactivo. ¡Ah! ¡Qué rápido ha ido eso! ¡Oh, de verdad! ¡Oh, de verdad! Es que no se puede, ¿eh? ¿Cómo me puede explicar cómo me esquivo de eso? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¿Cómo? O sea, se ha girado, ¿en serio? O sea, si estamos a corta distancia y asaltan, no tengo nada que hacer. ¿Uno o dos golpes, pero en serio? ¡Madre mía! Me flipa. Que haga todo esto a velocidad. Uy. Nada, nada, que si te puedo dar un golpe y ya está. Venga, me la ha vuelto a hacer. ¡Uy! Es que encima... Que me explique a alguien cómo esquivar eso, ¿eh? Oh, no, no. Ahí si consigo ponerme a la espalda le daría, pero bueno. Es muy arriesgado. Que es muy arriesgado Estar cerca suya Bueno, en algún momento Saca la llama esa ¿Ves? Si yo hubiera ido a por ella Me lo hubiera comido Uff, vale Me ha dado Solo para calcular cuánto le queda Ya no me queda nada Ah, vale Que me voy a llegar a este Creo un doble sombría Ostras ¿En serio? Es este Vale, ¿y esto para que vale? Veo que para nada Para que valga Tengo que estar con ella Y no estar a una distancia Oye, voy a guardar la partida ¿Qué te parece? Si en vez de morirme Guardo la partida Me voy a quitar No tiene buena No parece Yo soy puto fanservice No pega Pena Vale Bueno, no ha costado tanto Mi Mi clon Lo único que... Oh, hay un Tenía ataques muy... Ocho Pero bueno Vamos a tener tanta vida A ver, vea, tenía Son cuarenta y uno Le dan cien golpes Habemos visto Proximadamente Que chera con púas Es una defensa Baja En una fuerza Lo hechado de vuelta Después es infinita vez Que quieren a quien las toca Uh Ahora daño A los enemigos Que... Ah Si te tocan Bueno, pero... Pero ilisorio O sea, puertos de daño Sí ¡Ay! ¡Ay! Es un toro Madre mía que paliza Si al menos Madre reina Es un arma esto Ese era un hit Consumible Digo si al menos Con la pechera esta No solo Te hacen daño a tu Sino que no te hacen daño a ellos Es que a veces el remolino de fuego Lo mío Te merezco Joder Me voy a morir Me voy a morir Por la sencilla razón De que el guardado estaba antes Todo esto me lo he hecho viniendo Hacia aquí Como digo los cristales estos Esto es cambio de zona Voy a infernal Oh vale Quiero buscarle muy raro Vamos a hacer el boss de aquí No tendrá más esto Yo creo que el jefe de aquí Tendrá He hecho como que caía hacia arriba Venga tiene que haber un punto de guardado aquí cerca Me va a matar si bajo y abajo Me da miedo No quiero bajar ahí Madre Yo tengo falta eso Uy no veneno Bueno Mira como me ha dejado Me muero Estas 192 de un golpe Que picotazo Pues no Estas 192 de un golpe Y envenenar Uy de verdad Uy de verdad No puede ser Que ridículo eh Los dos elementales de hostia Si es que estoy ya para volver Dado lo que se me viene más adelante Estoy para volver ya Me da resistencia al veneno Voy a volver eh Si si Uy de verdad Yo también un poco pelele eh Un poco solo Un poco solo Es navidad por cierto Es 25 de diciembre Es un mal día para Bloodsteiner Me había explicado lo del doble en Ganger Tampoco parece que lo vayan a hacer Muy mala de esta Ahí Solo hace falta uno Paso De ti Voy a entrar en la escuridad Muy mala Ay no Ah perfecto Ah perfecto Se lo dije ya que el juego me lo pasaría a espadas. El juego entero además. Vale, hay que encontrar en esta cueva el punto de guardado. Oh Dios. Oh Dios. Me voy. Oh Dios. 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 Oh, faltan estos. Estoy corriendo. Voy corriendo para tener el mapa lo más visitado posible para saber donde puede haber un... Aquí. Vale. Eh... Como era el... 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 Escoño. Si tengo el medio reflector. Ahora sí No, va a atacar Uf Imposible Ya lo que me ha hecho este La madre Sí, muy Mi voz, mi baja, puede ser O sea, madre mía, como Madre mía Que cero bromas, ¿eh? De cualquier pequeña instancia de daño A ver, si vuelvo a morir Pues me voy y me compro más pociones, pero vamos No sé Dios, qué pesado Que pesado Yeah Yow 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 No vamos a descuidarnos con nada Me han dado menos cosas en este juego Ay no No vamos a descuidarnos con nada Inmediatamente después recibe 10 puntos de daño 170 Yo voy a empezar a ignorarlas tío Porque ¿A poco que tal me quitan un minuto? ¿Por qué me he quitado 24? ¿Qué pasa? ¿Estoy envenenado? ¿Qué cojones? Estoy envenenado ¿Cuándo me han envenenado? ¿Cuándo me han envenenado? No lo entiendo ¿Cuál? ¿En serio? Bueno No sé cuándo me han envenenado Pero bueno Lo que tú digas Sé que no tengo dinero No No hay que tener uno de cada uno Pero ¿Cuándo me han envenenado? ¿Cuándo me han envenenado? ¿Es este Gracias? Vaya Ahí va todo mi oro ¿Es este Pleno de gracias? ¿Puedo Tengo un acuerdo? Gracias Nos podemos ir directamente No No A no 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 Se que me da igual Porque me voy a guardar igualmente No me ha dado un logro Destrozar mil candelabros He dejado ya de estar ultra fuerte Qué rápido además Porque había zonas de estas Donde no tenía ningún problema Y ahora, de pronto Ay Dios, me la he comido Hostia, me la he comido dos veces Me dejes de matar Paso Todos vosotros No me mantén mierda Va, y ahora Y ahora cuidado En serio Ay Dios Vale, no entrará ahí Ese juego es una trampa Uh, me apreció el juego Es polones Un vasco de insectos Se lo dejan pegar además Vamos por abajo ahora Mío riesgoso No me apetece arriesgarme mucho Ahora, la verdad Ja, ja Sacrificado tu defensa A la hora de ataque Buah This is the truly This is the truly Eh, como se llama El verdadero Ah, ya me saldrá El verdadero Espejo de Espejo, no Cañón de cristal Increíble Me gusta Me gusta mucho Pero no No va a pasar Me gusta muchísimo Pero no me lo pongo Si me lo pongo Muere Mediante Vale Cuidado No Uy De verdad Cuidado todavía con esto Mientras la abeja se siga viviendo No puedo Os tiro Es verdad Eso pasaba a veces Y eso es bien Así un poquito A poco Vale, esta no es Un poquito A poco Hop Mune a fuego Adiós Adiós Ah, no Quedó por ahí Oh, Dios No me lo creo En serio Tan cerca Ala, ya está Vale, cuéntamelo Ala, ya Lo que quieras Fue una erupción Volcánica Los días son oscuros Como noches Y el cielo está rojo Sangre Es un infierno Cuánto durará Las cosas están arruinadas Y el fenómeno Sin duda También será un efecto Penicioso a las personas Pero quizás sea una oportunidad Una señal de Dios De que lo llegó a la hora del ritual El cielo permanece igual Y como esperaba Mis superiores me instaron A realizar el ritual Desde las versiones de su amigo Su opinión tiene poco peso Frente al apoyo Casi no hay Ni del gremio Debo partir El ritual tendrá lugar En diez días Y os me quedan muchos preparativos Por hacer Ah, va a haber un puto boss aquí Vale Es que como mola Cuantos jefes seguidos ¿No? De pronto Este Un choc de maravillada Ah, vale Que cae hacia arriba Oh, vale Oh 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 Me da un poder para cambiar la gravedad Uy, que bonito he sido ahí Puede ser, eh, de algo así No tiene ataque puñalado Oh, oh, oh Oh, oh De vez en cuando me gusta Partible Oh no Yo soy de 30 por golpe Voy Eh si debería ser Bastante matable No es más que aquí mi amigo El cuerpo presente Me protege Esqueletal de mijos Cosa más completa Mira la verdad para ti O sea ya para activarlo Como Como Pulsa L L y A Para activarlo Hostia Vale Hostia Que loco Me parece muy loco esto Hostia Esto es un espalda Esto es un espalda Bueno Hoy Oh Claro Yo vine por ahí Me gusta gastar porcinos Que si no voy a morir ¡Suscríbete! No me gusta, me parece un poder muy chulo No Eso tiene pinta de secreto Vaya, está bastante evidente Estoy de huevo No sé que te la jugas a la caída Ostras, pero podemos subir ahora por un montón de sitios Mira, el caballero no No cambia ¿Y podemos caernos al vacío? Claro, sí Los caballeros han vacío bastante fácil, además Una zona así descubierta con cielo abierto Y si creo que me va a vacío ¡Ufanda feérica! ¡Ufanda feérica! ¡Ufanda feérica! ¡Ufanda feérica! ¡Más bonita, además! ¡Esto grandioso! Son recetas esto Pero aquí arriba, en teoría conectaremos con algo Bueno, no hay nada con lo que conectar Osea, estamos sin duda en la zona esta Pero no conectaremos con con ninguna zona Rayo acerino Rayo acerino Esto va a ser una lanza Es un espadón Es que no me gustan los espadones Si no, me pondría estas ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Yo me han buscado un arma, eh Que yo quiero la... una de las... Es que se hace con la tocha esa ¡Verdad! 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 ¿Tengo que matar a estos? ¡A un super diablo este! ¡Verdad! ¡Verdad! Creo que si Sí, te ponías la batida. Palabras sabias. Este varía dinero. Palabras sabias varía fácilmente. Lo dan estos que son tan así. Esto es para salir de la zona. Y esto es un TP que vamos a usar inmediatamente, antes de que nos pase nada. Para ir aquí. Hop. Bueno, al final perseveramos. Respecto a todo. Mira. Un diamante. своим video Esto es lo que he cambiado bien. Ayote, millones de armas. Mira, aquí es lo que he cambiado bien. Me he cambiado bien. Ayote, millones de armas. Agora mira, aquí es lo que he cambiado bien. ok esta señora sigue queriendo su pizza ehhh realmente es un poco mas barato si lo hago asi ehhh no se necesito algo de esto la verdad creo que no la espada buena que necesito yo que es la la hofu de esta vale una putisima bueno que quieres vender? que quieres vender? es la gracias gracias y 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 a ver que podemos hacer respecto a la pizza probablemente nada y 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 que no atiendo casi nada de esto ha dicho espada una mano espada una mano espada una mano creo que no de o espada corta espada corta no ha dicho verdad y eso es para una mano y 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 no pero aquí había un claro que hay un bloqueo que hay un algo que me impide pasar que tiene que ser desde acá pero aquí falta una llave o desde aquí vale por ejemplo aquí si hiciera el este de gravedad me mato voy para arriba y arriba ya así que desaparezco y 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 me quiere sonar aquí en la zona del principio verdad espera que me ubique aquí están los aquí aquí no porque aquí están los los pinchos aquí hay una zona limitada cortada aquí están los pinchos que tengo que soltarlos de alguna manera porque vienes aquí y esta es esta es la zona de sangre este es el patio aquí hay una llave aquí aquí piden una llave vale voy a llegar bastante rápido a la zona verde y 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 vamos a guardar primero porque no sé qué puede haber detrás de la sala del carpintero pero vamos ha dicho que un demonio te espera detrás ose que va a haber un Tremendo cabronazo, seguro Tengo que ir a mirar dentro de la otra campana Me ha dado un mal sabiendo que la campana puede tener algo Hemos dicho que era... Aquí ¿Verdad? Jardín del silencio Sí, porque es desde el jardín Sí Sí, llevo ya una hora Pero quiero ver a ver qué hay ahí dentro Ahora mismo es nuestra... Nuestra principal... Nuestro principal camino lógico Pero no me suena, ¿eh? El carpintero A veces sea en otro lado Hemos visto varias puertas cerradas Del hierro El guerrero Desde luego Ya solo queda... Aquí es que están... A ver, aquí es que están... A ver, vamos a mirar con cuidado Aquí no hay nada Todo esto está visto Esto son salas secretas y tal Todo esto está hecho Aquí hay pinchos que no puedo cruzar Que no puedo sortear Porque estos pinchos no los puedo pasar Si algo que me vuelva inmune O que me vuelva una murciela o algo así Aquí no sé... Aquí me he dejado cosas, pero vamos Era completar sala Eso no tal Ahí hay una zona Vamos a ir por aquí Vamos a seguir viendo por aquí arriba De hecho es lo que deberíamos hacer Claro, de hecho me queda aquí Hay que seguir viendo qué hay por aquí A lo mejor es solo una sala pequeñita Y ya está, tiene un objeto o lo que sea Pero yo creo que es lo más lógico Piar todos estos cofres bajo el agua A ver si hay algo Venir por aquí A ver si hay algo Uh, aquí tenemos una bajada Pues si hay alguna cosa, eh Yo creo que esta bajada Hay alguna cosita más Vamos a intentar hacer esto con la gravedad También Hay alguna cosita, eh Si miras con detalle No sé, me he ido dejando cositiñas Pero bueno Vamos a usar un este Y... Y nada Próximamente Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós